A la mejor adición a la familia de lucha contra el crimen de Vought, ¡El Vengador! Desde que llegó soldado, Vought no había estado tan emocionado de trabajar con un superhéroe del calibre de El Vengador. Hola, amigos. ¡El Vengador! ¿Qué te hizo decidir unirte a Vought? Bueno, yo... Hey, ¿han oído hablar de los tigres de Whitehall? ¿Qué, no? Ah, descuiden. Era mi equipo cuando era niño. Entonces, solo quería hacer dos cosas. Jugar béisbol y jugar béisbol. Cada noche en la granja jugaba con papá y soñaba con las grandes ligas. Hacer un home run en el estadio de los Yankees. ¡Cielos! Me habría conformado con calentar la banca en ese estadio. Lo que digo es que mi carrera en el béisbol no funcionó. ¿Pero Vought? Pues Vought es la gran liga para alguien como yo. Voy a poder usar mis dones para hacer del mundo un lugar mejor. Nueva York es mucho más rudo que un campo de béisbol de Whitehall. ¿Cómo te preparas para todo lo que esta ciudad te puede deparar? Bueno, pregunta. Vought me juntó con alguien a quien idolatré durante toda mi vida. Mi amigo y el suyo. ¡Noctámbulo! ¡Noctámbulo! ¡Noctámbulo!